Informe de realidad 3258. No me quito de encima la idea de que algo me persigue. Bueno, sea lo que sea, le deseo suerte, porque acabo de pedirme un desayuno de muerte. No, en serio, tenéis que ver a este tío, está... cuadrado. Perdona, ¿me pones una cajita para llevar para mi amigo?